Muy buenas a todos, bienvenidos a Autoskin, esta vez se trata de casi peda bandida y empecemos como siempre por los gritos de guerra Como las anteriores, solo los tengo en inglés, así que lo lamento para las personas que lo quieren oír en español Así que bueno, como ya he dicho, nos tenemos que conformar con los ingles hasta el momento El baile Y la risa Voy a hacerlo de nuevo porque se me ha ido la cámara Ahí lo habéis visto, voy a colocar la cámara bien Vamos a mover al personaje para que le veáis Aquí le estáis viendo La espalda y el personaje, los auto-attack Una Q Una W Es Otra Q Una W la nada Y por último la R Vamos a ver Más o menos aquí El recol o la recuperación Y por último la muerte Hasta aquí esta skin Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!